¿Qué es la Obleas? Hace ya una semana que nos habilitó el Enargas a trabajar, a hacer únicamente todo lo que es Obleas vencidas para todos aquellos usuarios que están, digamos, exceptuados, ya sea policías, bomberos, panaderos, verduleros, o sea, toda aquella gente que necesite el vehículo. Se le están haciendo Obleas y pruebas hidráulicas vencidas al 31 de marzo. Entonces, lo que venza en abril estará, digamos, pendiente hasta que el Enargas resuelva recién el día 1 de mayo. También se pueden hacer reparaciones a todos aquellos autos, a aquellos vehículos, digamos, que estén afectados a todo lo que es la normativa vigente. Bien. En este caso, ¿es con turno previo? ¿Cómo se va trabajando para que la gente pueda seguir trabajando y que generalmente no se dan los vencimientos todos al mismo tiempo? Sí. En este caso, lo que es Obleas y pruebas hidráulicas, que esa medida que va llegando el cliente se va recibiendo el trámite, se va sacando el cilindro en caso de que haya que hacer la prueba, y en lo que es reparación se verá un turno ahí cerca nomás porque no hay demasiada demanda por el momento. Bien. Acá han modificado los horarios de trabajo, alguna reducción o no de personal, todos son necesarios, pero sabemos que, bueno, de alguna manera vamos viendo cómo seguir trabajando con la protección y la seguridad necesaria. Sí, mirá, estamos haciendo de 8 a 12 y de 4 de la tarde a 7 de la tarde, a 19, digamos, de lunes a viernes únicamente. Y bueno, lo que es el personal, éramos cuatro personas trabajando, en este caso estamos tres por el momento, que es lo que se necesita. Así que, previo a esta disposición, ¿no estaban trabajando a no ser que Nargaz le pudo habilitar la forma de trabajo? Claro, nos habilitó recién, hace 10 días atrás. 10 días atrás nos habilitó porque, bueno, se dio la circunstancia que había Obleas vencida que el estacionero no le podía cargar al GNC y se encontraba con que tenía Bencide que no le podía, o sea, no podía hacer Oblea ni podía hacer la prueba. Entonces, Nargaz habilitó los talleres para que le solucionara, digamos, el problema a toda aquella gente que está exceptuada, como para que pueda seguir circulando con GNC que le puedan cargar. Hemos abierto más que todo para la gente de campo, que más necesitan los vehículos y me hablan por tenemos ellos y hemos venido. Nada más que estamos hasta las cuatro de la tarde y después celebramos. Estamos un rato, hacemos un par de reparaciones que necesitan ellos y nos volvemos a las casas. No nos queda otra. No nos queremos mover muy mucho. Lamentablemente tenemos que quedarnos en casa. Es la única forma de que esto lo pagaremos al virus. Lamentablemente tenemos que quedarnos en casa. Pero necesitamos también hacer nuestras cosas que también un poco necesitamos de dinero porque solamente soy yo y mi hijo nada más trabajando acá adentro. Pero hacemos entrar un auto, nos limpiamos las manos, limpiamos el auto, limpiamos el volante. Lo entramos nosotros, al cliente lo dejamos afuera en la vereda y así es sucesivamente. ¿Qué se realiza específicamente acá en este taller? Y nosotros hacemos aquí todo reparación de lo que es tren delantero, lo que revisamos freno. Mayormente vienen con problemas de freno porque se rompe un caño o pierden la rueda. Tren de lanzamiento, hacemos poco porque si sienten un ruido lo dejan como está, si no es de peligro aburruchan hasta que lo paren bien cuando tienen que pararlo porque no vienen, no tenemos tanto, venimos solamente por algunos autos, nada más. Hemos abierto por eso, nada más. Hemos abierto bien, bien, bien fuerte. Bueno, tratando también de cuidarse en este tiempo, sabiendo que en algún momento va a levantarse esta cuarentena y estar preparados también para lo que tenga que afrontar después, más que nada desde este rubro tan fundamental que es la reparación. Claro, exactamente. Y por ahí vienen algunos, como sea, algún vehículo de la cooperativa que tenga que hacerle algún arreglo, bueno, un montón de gente que me pregunta, hay otros que le digo que no, porque no quieren, no es que no lo quiera hacer, pero lo que pasa es que no quiero que vengan y que no se saquen de las casas. Vamos a tener que esperar que se termine esta cuarentena para que nos quedemos tranquilos, todo el mundo, gracias a Dios que acá estamos, gracias a Dios en Río Tercero estábamos tranquilos todavía, gracias a Dios, pero no por eso tenés que salir y salir, andar por acá como si nada fuera, no es así, hay que quedarse en casa, lamentablemente así. ¿Están trabajando solo de lunes a viernes en este horario acotado? Sí, estamos el lunes de las 8, después cerramos a las 5 y media, cerramos, nos hacemos corridos y nos damos hasta las 12 y después volvemos a las 3 y llegamos a las 5 y media, 6 y después ya nos vamos a las casas.